La parte más importante que es saber las carencias que uno tiene como plantel después de buscar las carencias y tener distintos nombres para distintas funciones que se necesitan en el equipo hay que ir a la parte personal, yo creo que la parte personal es muy importante no solamente el rendimiento sino que también saber un comportamiento como jugador profesional, saber su historial médico que realmente no comete muchísimos errores porque veo un jugador de un gran rendimiento profesional pero después para la estadística es un jugador que juega el 30 al 40 por ciento de los partidos en el año porque el resto está está lesionado. Está el aspecto económico yo creo que uno como técnico tiene que estar muy centrado en saber qué jugadores puedo llevar en de acuerdo al equipo en que estoy y la segunda parte también que hay que buscar en refuerzo es tener un espectro amplio de distintos jugadores jóvenes que están apareciendo que vienen de las divisiones menores o de jugadores jóvenes que están en otro club que se pueden quizás comprar antes de tiempo. Villarreal yo creo en eso es un ejemplo en saber jugar comprar jugadores como Pepe Reina que lo vendió en 20 veces el valor que lo compró como Diego Forlán como muchos otros jugadores que ha sido un club ejemplo en ese en ese sentido entonces todas esas áreas en base a lo que le puede dar al jugador en el presente en base a lo que puede ser el jugador en el futuro más por supuesto toda la personalidad del jugador son las consideraciones más importantes que uno tiene que tener en determinados clubes de acuerdo al presupuesto que uno pueda gastar.